...las infancias, el Día de la Niñez, y queremos conocer cuál ha sido el impacto en el sector económico. Estamos en contacto con Ezequiel Cerezo, de la Federación Comercial Córdoba. Muy buenos días, Ezequiel. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el balance del Día de las Infancias en comparación con lo que pasó el año pasado? Bien, nosotros realizamos un relevamiento mensual y también para las fechas importantes comerciales, como es el caso del Día de las Infancias. En este caso, el relevamiento arroja un saldo positivo, es un incremento de las ventas del 6,4% en los rubros medidos que tienen impacto para esta jornada respecto al mismo día del año anterior. Tenemos un incremento del 6,4%. Bien, entonces saldo positivo. La verdad que es un número auspicioso, teniendo en cuenta las restricciones y el contexto económico. ¿Cuál fue el rubro, lo que más se vendió? Bien, el rubro que más traccionó a este crecimiento fue el de indumentar y calzados con un 10,3%, lo cual por ahí nos lleva a hacer un análisis de que se realizó algún gasto o algún regalo que venía postergado y se pudo, se aprovechó, digamos, el momento para adquirir este tipo de productos para nuestros niños. Luego la juguetería con un 9,2% y los artículos de computación y celulares con un 7,4%, esos son los que encabezan los rubros, digamos, por crecimiento, ¿no? Bien, buen día, Ezequiel. ¿Cuál fue el tique promedio? ¿De cuánto fue el valor, el tique promedio, más o menos, en este día de las infancias? Buen día. El tique promedio fue de 1.520 pesos y vale destacar que casi un 70% de ese gasto se hizo con tarjeta de crédito, con lo cual se necesitó postergar el pago o financiar este regalito, digamos, para darlo con postergación. Solo el 27% se pagó en efectivo con débito, digamos. Ezequiel, ¿cuál es la proyección que hacen, o el balance en estado de situación ya en esta mitad de año? Bueno, nosotros venimos midiendo mensualmente, como les decía, tenemos 39 meses de caída consecutiva, comenzó allá por abril de 2018, por supuesto se incrementó y se agravó con la pandemia. Si bien nosotros el último mes tuvimos una caída del 2%, por supuesto que se desaceleró y se... y bueno, dejó de caer en la misma medida que venía cayendo. Y esta última medición del Día del Niño nos hace por ahí ser un poco auspicioso y por ahí entusiasmarnos en que haya una leve recuperación y que se consolide con el tiempo, que tanto necesita el comercio minorista, una recuperación, ¿no? Muy bien, Ezequiel, te agradecemos mucho. Te agradeciste. Celebramos este saldo positivo, 6,4 el incremento en el Día de las Infancias.